Este en particular es de un Chevrolet del Correre y le voy a mostrar en esta oportunidad la segunda forma de probar los rotores. Ya probamos con el bombillito la primera parte, ahora vamos a probar con el tester. Colocamos el tester en la escala de ohmios, escala de ohmios y en la escala más bajita, medimos, hacemos aquí y este tester me da 3 ohmios, debería dar 0 resistencia, porque solamente es que estará mediando la resistencia del cable, lo que pasa que debe ser como que tiene la pila un poquito baja, no me marca exactamente, sin embargo, aquí me mide 3, me mide 3, bueno, para saber el ohmiaje que debe tener esta bobina que está aquí, esta bobina tiene un largo y esa distancia de ese cable produce una resistencia, más largo el cable, más resistencia. Los ingenieros calcularon el, tan largo, tanto de largo, el cable produce tanta resistencia, ahora, ¿cuánta resistencia debe tener? Debería tener una bobina, bueno, dependiendo del alternador, en este caso, este es un alternador Chevrolet y fui por allá donde los embobinan y eso, y el señor me dijo que el embobinado está entre 3 ohmios, 3 ohmios a 6, por ahí cerca, 3 o casi 3 y 6, por ahí cerca, pero si tiene 1 o 2, quiere decir que podría suceder que ya se esté dañando y que esté en corto la bobina, por eso es importante medirlo con el tester. Vamos a medir, vamos a medir cuánto tiene, mido la, mido aquí, estos son, estos anillos son las puntas de la bobina, que son dos nada más, está 5, me mide, me mide 5, pero como solo me mide 2 o 3, entonces quiere decir que tiene 2 ohmios y piquito, casi 3, está casi de la escala mínima de 3 ohmios, lo cierto es que él no debe tener 0 ohmios, o 1 ohmio, o cerca de 1, quiere decir que está en corto, en la última parte de esto le mostraré por qué no debería estar, qué significa que tenga poquito 1 ohmio o 2, debe estar entre casi 3, o 3, y entre 6, porque resulta que ese ohmio o 2, produce una resistencia, una resistencia que según la ley de Ohm, debería producir tanta cantidad de amperaje, si él está en corto, el amperaje sería mucho mayor, en caso que el corto esté entre las espiras, pero no con la carcasa, entonces, por aquí, como está en corto, produciría un alto amperaje, midiéndole 14,5 voltios, produciría un alto amperaje, y salto esteraje, pasaría, querría pasar por el regulador, y por eso que el regulador no está diseñado para trabajar con tan alta corriente, y por eso se da cuando él esté en corto, note que aunque esté en corto, pudiera medir continuidad, él mide continuidad aquí, pero no con tierra, por eso es que esta es la segunda manera de probar correctamente un rotor, con el ohmio, midiendo la resistencia.